Miles de inscripciones de alrededor del mundo, desde Quito hasta Caracas, desde México hasta Montevideo. Aquí están los nominados para la decimosexta entrega anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Rock. Cuarteto de Nos, Habla tu Espejo, Miquel Erenchun, Corazones, Manolo García, Todo es Ahora, Camila Luna, Flamboyan, Maná, Cama Incendiada, Moderato, Malditos Pecadores. Únete a la conversación. Visita latingrammy.com para ver más videos y la lista completa con todos los nominados.